Listo, estamos al aire. Muy buenos días. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Educación del Estado, dirigida por el secretario el doctor Melitón Lozano Pérez, a través del voluntariado coordinado por la ciudadana Juana Guadalupe Marmolejo Sánchez, comparten este 8 de marzo del 2021 el conversatorio itinerante con el tema Las Mujeres en la Educación durante la Pandemia. Agradecemos a la Subsecretaría de Educación Obligatoria y a su titular, la doctora María del Coral Morales Espinosa, así como al equipo de la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico, Formación Continua y Asesoría a la Escuela por las gestiones necesarias para realizar este evento. A continuación, recibimos el mensaje de bienvenida por la arquitecta Juana Guadalupe Marmolejo Sánchez, titular de este voluntariado. Adelante. Está apagado su audio, arquitecta. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a las y los presentes. Sean bienvenidos y bienvenidas a las actividades en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que la Secretaría de Educación organiza a través de la Subsecretaría de Educación Básica. A nombre de mi esposo, el secretario de Educación, doctor Melitón Lozano Pérez, reciban un afectuoso saludo. Agradezco la invitación a la directora de apoyo técnico pedagógico, asesoría a la educación y formación continua, la maestra Itzel Hernández. Por supuesto, también a nuestra subsecretaria de Educación Obligatoria, la doctora María del Coral Morales Espinosa. Celebro que se intencionen espacios de reflexión y discusión sobre el papel que las mujeres tienen en el ámbito social, familiar y educativo. Para la Secretaría de Educación reconocer y conmemorar este día es refrendar el compromiso al respeto y promoción de los derechos, donde la equidad sea el ingrediente fundamental para un futuro igualitario en derechos y oportunidades, logrando que todas las mujeres alcancemos la fortaleza en la toma de decisiones en cualquier ámbito en el que estemos presentes. El lema que este año sugiere ONU Mujeres es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19, el cual hace referencia a los enormes esfuerzos que mujeres, niñas y adolescentes de todo el mundo han enfrentado ante esta pandemia. Para nuestra Secretaría reconocer la gran batalla que muchas han sorteado ante el COVID, sobre todo nuestras compañeras docentes, administrativas y estudiantes, que desde el ámbito de sus hogares y oficinas han enfrentado, cumpliendo con sus desempeños y responsabilidades de seguir al frente de su labor con resultados positivos. Nos hace aplaudir su fortaleza y liderazgo pleno y efectivo en la educación. En el conversatorio itinerante Las Mujeres en la Educación durante la pandemia, tiene como propósito el intercambio de experiencias que como madres, docentes y estudiantes hemos enfrentado en esta pandemia. Como mujeres sabemos que socialmente aún hace falta mucho por hacer, en la búsqueda del camino a la igualdad, para que nuestros derechos humanos sean validados y reconocidos, sin estigma, pero nunca dejaremos de insistir para lograrlo. Cito a Marcela Lagarde, ninguna causa la ha ganado una mujer sola. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo el gran mensaje de la arquitecta y continuamos con este, continuando con este conversatorio, pues vamos a hablar sobre justamente este reconocimiento del papel de las mujeres en la educación durante la pandemia, ya que es fundamental. Este día vamos a reflexionar acerca de los estigmas que se han generado alrededor de la figura de la mujer y vamos a buscar impulsar acciones que contribuyan a un trato igualitario, presentando entonces a nuestras invitadas de honor del día de hoy. Moderará Adriana García Mesa, quien es mexicana y nació en la Ciudad de México. Es licenciada en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y doctorante en Investigación e Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 en Puebla. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias sobre temáticas de educación y en particular sobre sujetos de la educación y escuelas normales. Ha publicado en la revista Diversidad y Encuentro de la UPN, Acta Hispánica en la Universidad de Sheisget, Hungría, y la última publicación fue Trayectoria Profesional y Laboral, una narrativa feminista y personal. En el libro que está por salir, Antropologías Feministas en México, Epistemologías, Éticas, Prácticas y Miradas Diversas, editado por la UNAM y la UAM Xochimilco. Ha colaborado en el diseño y seguimiento de cursos como docentes en alerta por la no violencia de género e igualdad sustantiva, que es parte del catálogo nacional de la oferta educativa de cursos de la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico, Asesoría de la Escuela y Formación Continua de esta Secretaría. También ha colaborado en el diseño de cursos de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. Recibió en el 2007, perdón, recibió la medalla Carmen Cerdán como docente distinguida en el 2016 y desde el 2007 es profesora de medio tiempo en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Deseamos y agradecemos mucho su participación. En esta ocasión estarán con nosotros las conversadoras Patricia Emiliano Franco, quien es una mujer indígena náhuatl, oriunda de la comunidad de San Miguel Sinacapa, Coetzalán del Progreso Puebla. Su formación educativa ha sido en las escuelas de educación indígena de la región, lo cual le ha permitido mirar a la educación como una manera de aprendizaje que va de la mano con las vivencias, costumbres, tradiciones y el sentido de identidad de nuestras comunidades y nuestros pueblos. Desde el 2012 hasta la actualidad forma parte del proyecto de comunicación comunitaria indígena náhuatl, Radio Sinaca 104.9 FM. Se ha desarrollado en el área de la locución, conducción, investigación y recopilación de saberes de la memoria oral de nuestras comunidades. Durante la emisión de los programas radiojónicos considera importante que estos sean dirigidos con una perspectiva de género inspirados en la sororidad y en la escucha cotidiana de las mujeres, ya que desde hace muchos años atrás se ha dado cuenta de la exclusión, la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres debido a las cuestiones culturales que rigen en nuestras comunidades y las cuales se han ido erradicando poco a poco a través de las historias de vida, testimonios y diálogos entre las mujeres que han padecido estos males. Muchas gracias a Patricia Franco quien nos va a acompañar el día de hoy. También recibimos a Berenice Colín González. Se inició laboralmente como abogada en el área civil y familiar. Posteriormente se inclinó hacia la práctica docente en nivel superior, impartiendo las clases en las licenciaturas de Derecho, Psicología y Docencia Universitaria. Posteriormente comenzó a laburar como docente del nivel de medio superior en asignaturas como Historia, Literatura, Filosofía y Lógica, la cual forma durante, de igual forma durante este periodo formó parte del voluntariado Vigías del Patrimonio Cultural en Chignahuapan, Puebla. Actualmente se desempeña como profesora de nivel básico en secundaria general dentro del municipio de Chignahuapan y también es miembra del Consejo de Bienes de Identidad Cultural del mismo municipio y locutora del programa radiofónico Las Disidentes, Diálogo entre Mujeres de la UAH, activista y defensora de los derechos de la mujer colectiva feminista Chignahuapan. Su formación académica es en abogacía, notaría y actuaría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También, muchísimas gracias a Bere Colín. También tenemos con nosotros la maravillosa participación de Marisol Tejeda Villegas, quien es licenciada en Educación de la Universidad Iberoamericana del Golfo Centro, con una especialidad en desarrollo de las habilidades de pensamiento en la Universidad Madero. Cursó a diplomados en Educación de Menores Desprotegidos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Desarrollo Educativo por la Universidad de Puebla y es doctorante en procesos de formación en espacios virtuales en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es docente de Educación Media Superior, donde ha desarrollado su labor desde la perspectiva en género, en derechos y en relaciones humanas. Cuenta con la formación en perspectiva de género llevada a cabo en la ciudad de Puebla y promovida por el gobierno del Estado, ya que en el Consejo Estatal de Población. Cuenta con participaciones y publicaciones como Portafolio Digital como Estrategia de Autoevaluación en la Universidad Iberoamericana del Golfo Centro. Ha sido conferencista en la Universidad Unilíder, con la conferencia CER de la Licenciatura en Educación del siglo XXI, y participado en encuentros tal como el tercero Encuentro Nacional de Padres y Maestros organizado por la sección 51 de trabajadores del Estado en nuestro Estado. También ha sido conferencista y tallerista en diferentes espacios y también comparte información en el blog que proporciona recursos docentes didácticos en www.recursosdidácticos.blogspot.mx entre muchas acciones de divulgación. Bueno, una vez que conocemos a nuestras participantes, vamos a devolver el micrófono a Adriana García Mesa para que explique la dinámica de esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Maestra Exchel. Pues muy buenos días, agradezco muchísimo la invitación para moderar este conversatorio. Buenos días a todos los compañeros y compañeras 198 conectados en YouTube que están compartiendo con nosotras este día que es tan importante. Saludo a la arquitecta Juana Marmol de José Sánchez, a la Maestra Coral Morales Espinosa, Subsecretaria de Educación Oblatoria. Me alegra mucho volver a los conversatorios, una actividad que empezamos en la normal de Zacatlán un 25 de noviembre de 2019, con la Maestra Exchel y con la Maestra Tomi Ortega, la supervisora de la zona de Chichiquila. Nuestra idea era ir a los municipios con alerta de género. Se organizaron en Chinaguapa y en Tepeaca. Después llegó la pandemia y pusimos una pausa a estos conversatorios. Pero aquí estamos otra vez para conversar con quienes han sido protagonistas en esta relación Educación-Pandemia. Son algunas voces las que nos acompañan este día. Pero reconocemos todo el trabajo que las maestras de todos los niveles educativos han venido realizando. Como hemos visto, la pandemia vino a confirmar las desigualdades sociales que han azotado este país. Dice Sebastián Plata. La COVID detuvo el mundo. O más exactamente, ralentizó la actividad humana y más adelante dice. Pero en realidad no todo se detuvo. La recolección de basura, la producción y venta de alimentos, la política y diversas funciones del Estado, el periodismo, la especulación financiera, el crimen, la violencia patriarcal, otro tipo de trabajo de oficina, los hospitales y las escuelas continúan. Algunas modificaciones. Yo agregaría a esto que comentaba, que algunos trabajos no se detuvieron, por el contrario, se multiplicaron. Las jornadas laborales de las madres, las madres maestras, si ya tenían una doble o triple jornada, éstas se concentraron en un solo espacio, la casa. Sabemos que el magisterio es un espacio feminizado, principalmente en la educación básica. En América Latina y el Caribe, existen más de 7 millones de profesores y profesoras, y cerca del 75% son mujeres. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, del cuarto trimestre de 2019, del total de docentes trabajando en educación básica, 71 de cada 100 son mujeres. Se observa también que en preescolar, 94 de cada 100 son mujeres. En cambio, en educación secundaria hay una menor diferencia según sexo, ya que de 100 docentes, 57 son mujeres y 43 son hombres. El 20 de abril del 2020, la CEP lanza el programa Aprende en Casa, en televisión y en línea. Esto implicó el uso de tecnologías de la información, que se compartieran espacios familiares en espacios de trabajo y aprendizaje. Solo el 44.3% de las casas tenía una computadora, 56.4% acceso a internet. Y a ello se suma que en 2018, 11.1% de la población carecía de espacios y calidad para la vivienda, de acuerdo con Cruz Flores. A este contexto se enfrentaron las docentes. Con los números antecitados, en donde la mayoría son mujeres, quisimos organizar este conversatorio para charlar con las protagonistas de este momento histórico, madres trabajadoras que nos compartirán su experiencia. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este conversatorio? Bueno, son tres preguntas las que yo iré haciendo. Cada una de nuestras conversadoras tienen cinco minutos. Y al final hacemos una ronda de recomendaciones. Yo iré dando los turnos a cada una de ustedes. Y, pues, yo creo que empezamos sin más. Entonces, primera pregunta. El 23 de marzo del año 2020 inició lo que serían dos semanas de cuarentena, más las semanas que se juntaron en vacaciones. Quizá pensábamos que iba a ser como la influenza, que fueron dos semanas y regresamos a la normalidad. Empezamos a ver que los días seguían. Y ahora estamos a dos semanas de cumplir un año. La pregunta es, ¿cuál fue su experiencia en el inicio de la pandemia, en su vida cotidiana como mujeres trabajadoras? Como ya escuchamos, tenemos dos compañeras, Marisol y Bere, que son maestras de un sol de media superior, de secundaria, y tenemos a Patti, que ella no es maestra, pero es una madre trabajadora también. Entonces, me gustaría empezar con Patti. ¿Cuál fue su experiencia en el inicio de la pandemia? En tu vida cotidiana, como una mujer trabajadora, madre, de dos hijos. ¿Tu micro? Ya, listo. Eso, ya. Pues, hola a todos y a todas quienes nos están viendo y escuchando a través de esta plataforma. Un enorme abrazo y un saludo a todas esas mujeres que, pues, nos están mirando y que, además, conmemoran el Día Internacional de la Lucha por lograr una equidad, ¿verdad?, y una igualdad entre las mujeres. Y, aparte, conmemorar aquel terrible desastre que ocurrió allá en Nueva York, ¿verdad?, con aquellas mujeres incendiadas. Y, bueno, los tiempos creo que han sido muy difíciles. A partir de que nos avisan que una gran pandemia se suelta en nuestro país y a nivel mundial, las mujeres fuimos las más preocupadas. ¿Por qué? Porque fueron difíciles tiempos para poder atender nuestras actividades, tanto laborales, me refiero a las actividades que teníamos en casa, pero también aquellas actividades que estaban allá afuera esperándonos. Sabemos que muchas de las mujeres que nos están mirando, aparte de las actividades que tienen en casa, tenemos que atender aquellas actividades que tengan que ver con momentos en los cuales busquemos también esos espacios de atender nuestras necesidades propias o nuestras actividades de trabajo. Entonces, yo siento que a partir de que la pandemia se viene encima, yo me preocupé bastante porque no sabía en qué momento iba a atender aquellas actividades de mi casa y al mismo tiempo el acompañar a mis hijas en las actividades de aprendizaje. Nunca, nunca, nunca recalco que nunca voy a poder acompañar o darle un buen acompañamiento a mi hija en cuanto al aprendizaje. ¿Por qué? Porque el maestro es quien sabe perfectamente qué actividades o en qué momentos tiene que ir aprendiendo el niño o la niña, ¿no? Las actividades que tenía en casa y al mismo tiempo las actividades que estaba haciendo mi hija chocaban, ¿no? Al mismo tiempo creo que cuando uno está haciendo la, por ejemplo, estábamos haciendo el almuerzo, de repente mi hija tiene dudas en cuanto a algún tema que la maestra le deja, ¿no? También la niña más pequeña, pues tiene que estar atendida por parte mía, pero al mismo tiempo, pues también estar atendiendo otras actividades, más aparte de las actividades que tengo ahí afuera, que son la radio, los medios de comunicación. Entonces, es ahí donde chocaban, chocaban todas mis actividades y no podía atenderlas al mismo tiempo. Entonces, considero que muchas mujeres, pues estamos viviendo tiempos bien difíciles. Entonces, más aparte, podemos incluir ahí otras actividades como, por ejemplo, el atender a las necesidades básicas de nuestros hijos, nuestras hijas, en cuanto a lo mejor que no cuentan con internet, que no cuentan con, no contamos con saldo o no contamos con los medios de comunicación para... Creo que estamos teniendo algunas dificultades con el internet. Es probable que... Ahí está, Pati. Muchísimas gracias. Pues, nos quedamos en que no contaban con internet. Sí, me... Ok. ¿Seguimos al aire? Perfecto. Así es. Bueno, entonces, yo siento que han sido épocas bien difíciles porque no estábamos preparados o preparadas para esta situación. Nosotros pensábamos que la pandemia, pues, iba a pasar de una manera desapercibida, como cualquier otra enfermedad que iba a pasar muy rápido, que todo iba a regresar a la normalidad. Sin embargo, ya estamos a casi un año de que esta pandemia nos haya acechado y haya repercutido en nuestras actividades. Creo que a partir de esto, nuestras vidas han sido distintas, ha cambiado todo, ¿verdad? Pues, en cuanto a nuestras costumbres que teníamos, ¿no? El que mientras nuestros hijos estaban en la escuela, nosotras atendíamos otras actividades en la casa. Ya teníamos nuestros horarios establecidos y, sin embargo, con esto de la pandemia, pues, se vino a transversivar todo, todo, ¿no? Este, se nos vinieron a poner muchas cuestiones también, por ejemplo, en cuanto a problemas de aprendizaje, que nuestros hijos jamás van a tener los mismos conocimientos que nosotros les estamos ofreciendo como padres y madres de familia. No van a ser los mismos que adquieran en la escuela, ¿verdad? O que la maestra o el maestro les enseña, porque él es el único que sabe qué tiene que aprender, en qué momento lo tiene que aprender y cómo se lo va a enseñar. Muchas gracias, Pati. También, perdón, a los cinco minutos las voy a ir interrumpiendo, cortando un poco, perdón, pero si no, yo sé que tenemos muchísimo que charlar, pero si no, se nos va a ir extendiendo el tiempo. Gracias, Pati. Bere, tu turno, por favor. Bere, ¿sí nos estás escuchando? Sí, adelante. Tu micrófono. Adelante, Bere, si nos puedes apoyar. ¿Puedo activar el micrófono? Ya tienes abierto el micro, Bere. Gracias. Gracias, pues, a todos los, todas las compañeras, docentes, muy agradecidas de tener este espacio. Y, bueno, acerca de cómo se inició todo este caos que empezamos a abrir, pues, pensando que íbamos a regresar de manera pronta a las clases, de manera personal puedo compartir que se vivieron momentos de incertidumbre ante la falta de información que teníamos acerca de esta nueva situación, este virus, todo lo que fue conllevando. El generar esa ansiedad, cuando veía yo que en grandes ciudades, ya sea aquí en nuestro país o en el extranjero, se formaban esas enormes filas y filas para adquirir víveres, montañas de papel higiénico, sanitizantes por todos lados, la escasez de productos básicos, ¿no? Y los precios disparados, por ejemplo, en la comida como el huevo, en la leche, fue realmente un momento caótico en el que me pude replantear situaciones que yo daba por hecho. En el sentido en que en mi día a día antes de esta situación, pues, yo daba por sentado muchas cosas, salir del trabajo y quizá pasar al banco a hacer ciertos pagos, a adquirir ciertos pagos, a adquirir ciertos productos, tener una rutina. En el sentido en que de pronto haya algo que se dice, lo más importante es que tengamos salud, que estemos viendo nosotros, realmente sí, para servir esta tranquilidad y esa seguridad que me daba, el trabajo que puedo desempeñar, ¿no? Estimada audiencia, agradecemos muchísimo su tiempo, un poco de paciencia porque estamos teniendo dificultades con el internet. Como saben, nuestras ponentes están en distintas regiones del estado y en algunas regiones el internet no es el adecuado, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande por conversar y compartir la perspectiva de las mujeres en la educación durante la pandemia. También creo que Vere sigue con problemas de internet, pero si me gusta. Podemos continuar con Sol y retomamos la idea de Vere. Sol, por favor, espero que conmigo se oiga mejor. Creo que todas estamos con un internet inestable. Hola, buenos días. Espero que se escuche bien porque si te lo dicen, no, el peor problema es ahorita nuestro internet. Y así también me pasa como docente. Es una angustia terrible que estoy dando clase y de repente que el sonido, que mi hija también está en clase. Eso creo que va muy a lo que estamos hablando, ¿no? De los grandes problemas que podemos tener en situación de casa. Y la cuestión es esa, ¿no? Desde cuando estamos dando clase y la típica alumna que está con su carota de, ay, a ver a qué hora se conecta bien la maestra. Y esas son las problemáticas que nos encontramos. Pero bueno, para que vean que no estoy perdida, voy a retomar la pregunta. Entonces, la cuestión es, del principio la verdad fue como una sensación de emoción de decir, ay, voy a estar en la casa y voy a poder hacer muchas cosas y aparte voy a dar clases por internet. Pues, qué cómodo. O sea, esa fue mi primera idea. Cuando yo me, este, se vino la pandemia y nos quiero que íbamos a estar desde casa. Pues, fue la primera sensación como, digamos, de emoción. Y, pero, desafortunadamente, después ya venía pasando el tiempo de, de todas las reglas que se establecieron de parte de la escuela, de mi centro de trabajo. De verdad, un gran esfuerzo que, que ha hecho mi director por, por, este, por encontrar, ¿no? Las opciones y, y de toda la comunicación que tienen con la supervisión. Eso creo que es el mayor problema en el cual nos encontramos. Yo, como mujer y, obviamente, como docente, este, creo que eso es el que nos ha venido a cambiar en el papel que jugamos como profesores, pero en la parte administrativa. ¿Cuántas cosas hacemos de parte de nosotros como, este, profesores? Y, también, en la cuestión de organizar en casa, es como, yo tengo una hija de 10 años, afortunadamente, digo, de verdad, es una bendición. Que mi hija ha podido, este, desenvolverse ya sola. Al principio sí fue, como decía Patty, ¿no? Muy difícil el que ella pudiera, desde, encender la computadora. Afortunadamente, somos de las pocas personas, yo creo, que contamos con cada quien su computadora. A lo mejor la de ella no, no es tan potente como las de nosotros, pero, pues, obviamente, se necesitaba y, y, bueno, ella tiene la suya. Y, entonces, al principio, era como irla a darle los, los pasos que debería de seguir para que ella pudiera, después, desenvolverse ya sola. Y, la verdad, a estas fechas, pues, ya es muy poco lo que intervenimos, tanto su papá como yo. Es, este, cuestión nada más de estar recordando y, al principio, era de estar gritándole, ya entra clase y yo estaba en clase. Entonces, era como, este, también tenemos la oportunidad de tener cada quien una área. En esta área era la común para las computadoras, pero, bueno, verán que está saturado de muchas cosas. Entonces, eso es la parte de, de, de lo que nosotros estamos viviendo como profesores. Y, y cosas también buenas es que, obviamente, mi hija está aprendiendo ahorita lo que yo aprendí, a lo mejor, en la universidad, ¿no? O sea, al manejo de la computadora, a mandar, este, todos sus archivos, desde, tener que sacar fotografías, sus evidencias. Yo creo que esa parte la ha hecho más fuerte, más, este, se ha puesto, ahora sí que las pilas para no fallar en la escuela. Y, y nosotros como papás, pues, estarle, eh, diciendo la parte de estar orgullosos de, de que lo está haciendo. Entonces, de que lo está haciendo ya sola, ¿no? Eh, eso es lo que ha llegado, digamos, a, a, a impactar, a impactar en nuestras vidas, el, el tratar de organizarnos. Pero creo que hemos podido tener esa ventaja de estar, de poder trabajar los dos, mi hijo y yo, en casa y mi hija en la escuela. Entonces, este, eh, no sé si, si esto, espero que ya termine pronto, porque también no es algo que se quiera para toda la vida, ¿verdad? Entonces, el regresar a clases presenciales, pues, yo como docente extraño mucho el contacto que tengo con mis alumnos, porque, eh, el tenerlos, como ahorita en este caso, estamos, obviamente corta mucho a la libertad de, de ellos, de emocional. Yo veo que, que sí hay esa barrera de parte de mis alumnos de no, de no sentirse tan acogidos con, con nuestra materia, con nuestro contenido. Y, y, y eso ha hecho que muchos de ellos, este, pues, dejen, eh, se sientan ausentes y que no sientan el acompañamiento de nosotros. O sea, que como disfrutes, eh, de parte de la escuela, bueno, de mi, de mi escuela, de mi centro de trabajo, nos están todo el tiempo como haciendo mucho hincapié en eso. En, 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 por favor, no pierdan contacto con sus alumnos, estén llamando, cosas que nos desgastan inmensamente. Pero, bueno, creo que así es como, como nos encontramos en estos momentos. Muchas gracias, Sol. Bere, retomamos tu participación, por favor. Estabas recordando, ¿no? Estas compras de pánico que se hicieron al principio, etcétera. Sí, gracias. Pues, sí, comentaba que, eh, realmente el vivir un hecho como fue la pandemia, para mí, pues, sí representó el, el bombardeo de, de todo lo que veíamos que ya ocurría en otros lugares. Entonces, pues, eso conllevó, obviamente, a, a una preocupación más, que no, no era parte de mi vida. Y, pues, de inmediato, eh, también se generaron acciones, eh, por ejemplo, de, de buscar, ¿no? ¿Qué alumnos eran los que presentaban, a lo mejor, una mayor necesidad de recursos? Recuerdo que, en algún momento, en la escuela se organizó un, un poco de ayuda para poder llevar a, a esos alumnos algo que, que les pudiera ayudar a sobrellevar, eh, pues, la situación que se estaba llevando. Pero también hablaba yo acerca de la labor que tenemos también como docentes de compartir información fidedigna. Bueno, el contrarrestar toda esta ola de cadenas que, de pronto, nos llegan a WhatsApp y que ven, a lo mejor, nuestros papás y que suenan un tanto alarmistas o que tratan de manipular o aprovecharse de las personas, pues, también entra el papel del docente para poder redireccionar a los, a los alumnos, mantenerlos informados de la manera correcta. Y, entonces, se convierte en, en que tenemos nosotros que estar presentes en el aquí y ahora, lo que está ocurriendo y acudir a fuentes confiables, ¿no? Eh, todo lo que se iba produciendo de, de la UNAM y todos los, eh, conversatorios que había acerca del comportamiento de los virus, cuál era su estructura básica, cómo se comportan, por qué es que nos afectaban de, de esa manera y esos niveles, pues, si fueron parte de, eh, la información que yo compartía, por ejemplo, con, con mis alumnos, ¿no? Siempre he creído que el conocimiento es poder y aún en una situación que no, no habíamos vivido de esta magnitud, pues, lo sigue siendo y, y muy importante. Gracias, Bere. Pues, vamos a pasar a un segundo cuestionamiento. Creo que nos han hablado, ¿no? De estas ansiedades, como al principio, pues, a lo mejor dijimos, ah, mira, qué comodidad, como dice Sol, pero conforme iban pasando los días, creo que las ansiedades aumentaban, ¿no? Eh, y entonces acá, bueno, cómo han vivido y han enfrentado su jornada laboral, como mujeres trabajadoras, dos de ustedes docentes, y patien su trabajo en la radio, además, la educación en casa con hijos e hijas, y el trabajo doméstico. O sea, yo veo, y ahí sumen lo que ustedes hagan de más, ¿no? Yo, ahí nada más con lo que les he dicho, veo tres jornadas en un solo espacio. Entonces, Sol, empezamos contigo, por favor. Creo que sí, conmigo, ¿verdad? Que no se vaya. Este, bueno, primero lo que puedo decir es que ya no tenemos horarios fijos. Eso es una gran diferencia entre lo presencial y ahorita. Ya no hay horarios. ¿Por qué? Porque por más que se les dice a nuestros alumnos, bueno, yo digo a mis alumnos, mi horario es de 7 a 3, que es el horario que normalmente tenemos, pues no, ¿verdad? Obviamente siempre se manda información a la hora que nos están enviando de parte de la escuela, este, de la supervisión. Como estoy transmitiendo. ¿Perdón? De parte de la supervisión nos mandan mucha información que yo sé que también de parte de la SEP se los envían a cualquier horario. Y entonces los cambios tan fuertes que hubo de, bueno, ahora lo tienes que hacer de esta forma. Ah, no, 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 pero es que me faltó esto. Y luego, bueno, entonces espero que no me estén escuchando la supervisión. Pero yo sé que es, este, de parte de la SEP o no sé, este, realmente lo pongo en incógnita, que quién es el, que obviamente yo entiendo que tampoco estaban preparados, no estamos preparados por una contingencia de este tipo. Entonces, sí se ha sufrido, bueno, yo lo veo de esa forma, sí se sufre en horarios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, todo el tiempo se está recibiendo esta información y aunque quieren respetar nuestros tiempos de, digamos, que no deberíamos estar trabajando, pues no se logra esto, ¿no? Muchas veces son los alumnos y me ha tocado padres de familia. Los padres de familia me buscan a cualquier hora, pero así para, por favor, explíqueme paso por paso qué tengo que hacer, o sea, qué tengo que hacer para que yo le explique a mi hijo para que lo pueda él hacer. Y, bueno, si es una situación donde dices, no puedo hacer como que no lo oigo, ¿no? Como que no leo sus mensajes. Entonces, obviamente entendiendo, tratando de entender esa parte, pues yo por lo menos encuentro en esa problemática de que me dicen, pues es que no, bueno, me dice mi esposo, me dice, no contestes en horas de las 10, 11 de la noche. Pero si estoy despierta, ¿qué me cuesta? Pues lo contesto. Y entonces eso es lo que me ha provocado, ¿no? De que, pues, saben que la maestra les puede contestar a la hora que sea y, pues, me siguen mandando mensajes. Es, no sé si hago bien o mal, pero, pues, bueno, no puedo ver mi teléfono y no contestar mensajes cuando me escriben, a menos que no tenga yo la respuesta, ¿no? O nada más es, permíteme, voy a investigar y luego te contesto. Entonces, sí ha sido una situación, perdón, que ha quitado tu espacio personal. No solo el que ellos vean tu casa y la parte que tú les puedas mostrar, sino es esa parte, ¿no? De, por teléfono, saber que en cualquier momento te pueden estar escribiendo con dudas que ya escribiste en el chat del grupo, porque tengo, por ejemplo, de cada grupo que doy, que nada más son 11, este, les tengo mi grupo de WhatsApp y dentro de ese grupo, pues, mando la información en general. Y luego me escriben de forma particular, maestra, pero, le digo, ¿por qué no leíste lo que escribí en el WhatsApp de todos, no? Y me dice, es que no entendí. Y dije, bueno, yo soy así, yo necesito explicación mil veces, entonces, por lo mismo, yo creo que a lo mejor soy paciente o hago lo que me gustaría que me hicieran a mí, ¿no? Entonces, también lo vuelvo a repetir de forma particular y, bueno, la situación se ha perdido. Horarios de trabajo no hay, ¿sí? Eso para mí sería como reducir todo nuestro trabajo ahora laboral se ha perdido. Pero creo que se han encontrado otras cosas como el apoyo en equipo. Yo tengo un gran apoyo con mis compañeras maestras. Obvio, no puedes trabajar con todas, con todas no tienes la misma energía o la misma similitud, pero tengo dos, tres amigas, porque son amigas, no compañeras de trabajo, son amigas, las cuales son muy pacientes conmigo. Y me dicen, lo que me acaban de mandar, porque en el chat de la escuela llegan y llegan y llegan y llegan información. Y yo creo que como mis alumnos me pierdo, entonces ellas toman el papel de amigas para volverme a explicar. Porque sí, de verdad, sin ellas, no sé, me estarían, como mis alumnos, muy perdidas. Entonces, creo que eso yo les recomendaría, encontrar grandes amigas, que tengan el apoyo, la fortaleza de irnos acompañando. Entonces, bueno, yo nada más diría eso del tiempo, se ha perdido. No tienes establecido ya tus tiempos, sino que te invaden a cualquier hora. Muchas gracias, Sol. Bere, por favor, por tu participación. Bueno, aquí ya hablando de la jornada laboral, pues, por supuesto que coincido con mi compañera. Esta pandemia nos ha... Mantenido en un estado de estar conectada, pendiente, como lo decimos, aún estableciendo quizá un horario adecuado para atender a nuestros grupos, al alumnado, a las indicaciones administrativas y educativas. Pues, sí, sí se invade definitivamente un espacio personal. Y, bueno, esto conlleva, por supuesto, una carga emocional, física, psicológica para las... Pues, para las docentes en su mayoría, que llevan mayor la responsabilidad de los cuidados en el hogar, del qué hacer. Somos el 67% de mujeres docentes en el país. Entonces, esto quiere decir que casi, casi de 10 docentes que hay en una escuela, 6 o 7 son mujeres, ¿no? Entonces, sí es una situación en la que, pues, obviamente, ya se ha mencionado, ya lo hemos dicho, y... Invade nuestro espacio, nuestras ocupaciones. Y, pues, también conlleva a estas... Podemos decirlo ya... Consecuencias físicas, ¿no? Dando revisión a las actividades que se... De material que te están solicitando. Una presentación en PowerPoint, etcétera, etcétera. Pues, conlleva también ya a, pues, esos dolores de espalda que pronto ya tenemos. El dolor de cabeza, rodillas. Ya se traduce en que el espacio no es el adecuado para trabajar. El inmobiliario es el que nosotros podemos tener en casa y que lo utilizamos para dar respuesta a ello. Pues, también tenemos aunado a esto, ya lo decía Marisol, todas las indicaciones que vienen en los grupos de WATS de trabajo con el que se nos exige mantener el interés del estudiante a través de el uso de nuevas plataformas, el explorar diverso material didáctico, todo con la intención de mantener a los estudiantes y, por supuesto, proteger el derecho a la educación que ellos tienen. Sin embargo, luego te encuentras haciendo un material, una presentación muy bonita, que tú consideras dinámica y que te llevó horas estar realizando. Y al final, pues, existen problemas de conexión, ¿no? Al final, aprovecha el recurso como debiera, porque de 45 a 50 alumnos que tú puedes tener en un grupo, pues, solamente tienen acceso a el 12, ¿no? Entonces, realmente te das cuenta que no es que el docente se resista al cambio o que no quiere implementar nuevas herramientas, ¿no? El uso de la tecnología. Simplemente no nos está dando las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. También quisiera, pues, mencionar en este punto que sí, y las escuelas, las instituciones superviven. Yo hago un llamado a la pronta, implementar ya las indicaciones que vienen de la norma oficial mexicana en la que se aprueban todos estos lineamientos para preservar la salud psicoemocional y social de los trabajadores. Creo que es importante que sí se nos resguarden y en este entendido, en esta armonía, creo que todo podría también mejorar, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias, Bere. Patti, por favor, te escuchamos. Bueno, si se escucha, perfecto. Creo que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, tenemos diferentes expectativas y diferentes puntos de vista. A lo mejor las compañeras lo retoman desde ese ámbito en el que están posicionadas, ¿no?, como docentes. Entonces, considero que dentro de esta pandemia, pues las más afortunadas y los más afortunados en este ámbito pues han sido los maestros y las maestras que están en diferentes partes del mundo. Porque creo que es el único sector laboral que se ha quedado empleado, ¿verdad? Porque si hablamos en cuestiones estadísticas, lamentablemente muchas de las mujeres y de los hombres también, hablo de manera general, se han quedado en desempleo en estas épocas de pandemia, ¿no? Hablamos, pues, de diferentes ámbitos que ha afectado esta cuestión de la pandemia, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito también, pues, educativo, ¿no? Entonces, cuando decía, por ejemplo, mi compañera Bere, que sí, que ha aumentado, por ejemplo, la carga de trabajo laboral para ustedes como docentes, ¿por qué? Porque tienen que estar haciendo planeaciones o cuadernillos, tienen que estar atendiendo a sus alumnos en esa jornada, que por supuesto es su obligación, ¿no?, como docentes, estar acompañándolos. Pero también tienen esa otra contraparte donde, por ejemplo, la compañera Marisol que tiene que estar atendiendo a su hija, otras compañeras maestras que a la misma par, que están dando seguimiento a sus alumnos, tienen que estar acompañando a los demás niños, ¿no? Por ejemplo, entonces, eso ha aumentado las cargas laborales para nosotras como mujeres a doble turno o doble trabajo de carga, ¿no? Pero también, por ejemplo, es importante mencionar que los horarios y las jornadas laborales se han visto reducidas para muchos, ¿no? En cuanto, o cuando hablamos de desempleo para varias personas, a lo mejor yo que vivo en una comunidad indígena, en un medio rural, muchas de las personas que viven en mi comunidad se han quedado desempleados, desempleadas. Cuando hablamos de dificultades, pues esas llegan a pasar muchas veces a segundo término. Sin embargo, en mi comunidad es cuando más se aflorecen este tipo de dificultades. Creo que las mujeres en mi comunidad son quienes se han visto más afectadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas viven de las artesanías, de la elaboración de artesanías, ¿no? Entonces, cuando viene la pandemia al municipio, a la cabecera municipal, es donde llegaba más el turismo y es cuando se ve afectado. Ya no viene el turismo, entonces las mujeres ya no tienen qué vender, ya no tienen ese sustento que traían a diario a sus casas, ¿verdad? Y es donde se ve afectada y entonces tienen que buscar otros medios de subsistencia. ¿Por qué? Porque son necesarios. Cuando nos dicen que no debemos de salir de casa, que permanezcamos en casa, que utilicemos todos los protocolos de seguridad, creo que es ahí donde las mujeres decimos, o sea, si no salgo de mi casa, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Qué les voy a traer a casa, no? Entonces, considero que las docentes, los maestros, a lo mejor otro sector de la población que tiene empleo a estas alturas, que ya es a casi un año, pues, de verdad que son muy afortunados y afortunadas porque las mujeres en mi zona, de verdad que sí, están en tiempos muy difíciles, en necesidades que se han visto muy visibles, sobre todo en estos tiempos, y, pues, que es a donde no hemos volteado a ver, ¿no? Creo que cuando una mujer, por ejemplo, si llega a salir de casa y va a trabajar, ese dinero que se gana para, pues, para el sustento de su familia lo va a usar para eso, ya no va a pasar a segunda necesidad, como en estos tiempos que si necesitamos una recarga, por ejemplo, para bajar los videos que me envía la maestra de mi hija de preescolar o de secundaria, ya no lo voy a utilizar para eso, sino va a ser para comprar comida, para artículos de necesidades básicas, porque en estos tiempos no estamos para atender esas segundas necesidades que son la educación. Entonces, es donde creo que en estos tiempos se ha visto muy, muy rezagada, pues, la educación precisamente por este tipo de dificultades y cuestiones que afloran más en estos tiempos. Pati, muchas gracias. Creo que has planteado otro escenario también de lo que estamos enfrentando con esta pandemia. Es cierto, los docentes, las docentes que somos parte de la Secretaría de Educación, que el Estado o la Federación, es cierto, continúa pagándonos un salario. Ha habido una intensificación del trabajo también de las maestras y maestros trabajadores, pero sí me parece importante reflexionar en términos de lo que tú has dicho y la problemática que está enfrentando, ¿no? No lo exhalan por hablar de un municipio, ¿no? Entonces, vemos también las consecuencias físicas como el de Tobere. Entonces, bueno, creo que son diferentes escenarios los que estamos observando con esta pandemia, ¿no? Y por último, bueno, voy a hacer esta última pregunta. Creo que algunas un poco han hablado, pero, ¿cuáles son las áreas de aprendizaje que pueden verse afectadas con la educación en casa? Bueno, considero que toca todas las áreas porque el aprendizaje, pues, es integral. No podemos pretender que solamente se atiende el área cognitiva, dejando a lado la afectiva o la psicomotriz, ¿no? Realmente en todas las actividades que nosotros desarrollamos frente a grupo, qué sé yo, una dinámica de integración, algún debate. Por ejemplo, yo he tratado de implementar un café literario, ¿no? Ahorita en modalidad distancia. Y, pues, lo mismo, ¿no? Se me complica porque, ya lo decía nuestra compañera igual, Patti, habrá que tenga la posibilidad de participar en el círculo de lectura conectado y tal vez acompañado, yo siempre les he dicho, con lo que tengan, ¿no? Un vasito de agua, un tecito, un café. Pero, pues, habrá quien realmente esté optimizando los recursos y diciendo, sí quiero mejorar en mi comprensión lectora, pero, pues, solo puedo conectarme, solo, solamente puedo descargar los cuadernillos, pues, para continuar con lo básico, ¿no? Entonces, excluye de esa manera actividades fundamentales para nuestros alumnos. Se están haciendo actualmente estudios en varios países donde ya se está estableciendo un comparativo entre la deficiencia con que regresan los alumnos después de un periodo vacacional que siempre, pues, es bajo, ¿no? Hay que retomar de nuevo lo que se vio en el curso pasado y volver a reforzar lo que se supone ya son saberes previos. Y, pues, bueno, contextualizándolo al momento que estamos viviendo, esa falta de acompañamiento, la interacción que tienen entre ellos y el aprendizaje entre pares, pues, sí va a ser una gran brecha, ¿no? Entre los alumnos que tienen las facilidades para continuar con su aprendizaje y aquellos que ya estaban en desventaja. Entonces, pues, sin duda, toca todas las áreas del aprendizaje. También lo vemos, yo creo que muchos padres de familia contribuyen también a esto, ¿no? Por el hecho de decir que el maestro no hace nada, que el maestro, pues, está muy a gusto, ¿no? En casa dando clases y se le está pagando por no hacer nada cuando ellos son los que deberían recibir nuestro pago, ¿no? Y, bueno, pues, todo esto, el pensamiento del alumno, en consecuencia, en el momento de que nos encontremos ya con esa barrera. Ok. Beren, no sé, como que te dejé de oír y veo que sigue cerrando. No sé si terminaste tu participación. Beren, ¿te quieres escuchar? Ya había terminado, no sé si se haya cortado. No, terminaste como diciendo sobre esta cuestión de que algunos padres de familia dicen que paguen, ¿no?, lo que los maestros, que nos paguen lo que los maestros están recibiendo. Un poco eso fue lo último que escuché. Sí, hablaba sobre estas actitudes que también nos encontramos los docentes y que afecta a esa área del aprendizaje en nuestros alumnos. Las actitudes que están tomando frente a la educación en línea y, pues, todo ello traducido a las habilidades que ellos deberían de estar desarrollando para su vida diaria. Ok. Muchas gracias, Beren. Gracias. Bueno, pues, mi participación a lo mejor va a ser un poco breve, pero sí quisiera enfatizar, pues, que justo antes de los tiempos de pandemia en México y en muchos países del mundo, ¿verdad?, pues, hemos vivido en penumbres cuando hablamos de educación. ¿Por qué? Porque siempre ha existido un rezago educativo. Hablamos, pues, en los diferentes niveles, pero también si nos vamos o volteamos a mirar a nuestras comunidades, pues, el rezago está ahí o siempre ha existido, ¿no? Y lo que con esto, en estos tiempos de la pandemia, pues, el rezago, pues, precisamente se viene a aflorar más y sigue quedando ahí, ¿no? Es muy visible en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque podemos encontrar a maestros y a maestras en diferentes niveles educativos donde aún no han sensibilizado esa parte de cómo enseñar a sus alumnos a la distancia, ¿verdad? Muchos maestros y maestras que a lo mejor ahorita nos están escuchando, nos están viendo, pues, han tenido que aprender nuevas formas de educar a la distancia. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, cuando a mi hija le entregan un cuadernillo o le entregan unas copias, ¿no? Pues, están diseñadas prácticamente para mí. Yo lo hablo desde mi ámbito como madre de familia, que no estudié docencia, que no sé qué le voy a enseñar a mi hija, cómo se lo voy a enseñar, sí sé leer, sí sé escribir, sí sé lo básico, pero no sé en qué momento mi hija tiene que aprender qué cosa, ¿no? Entonces, cuando la maestra me da una planeación, porque prácticamente es una planeación, pues, yo no la sé digerir, no sé cómo enseñárselo a mi hija, ¿no? Yo entiendo que en estos tiempos de pandemia, pues, muchos maestros y maestras tendrían que estar realizando un material didáctico que sea fácil y que esté diseñado, pues, precisamente para que el niño y la niña pueda trabajar de manera autónoma, ¿no? Que solamente sea yo quien esté vigilando que realmente esté trabajando, porque no puedo calificar si el trabajo del niño o de la niña está correcto, está bien, ¿no? Porque precisamente, pues, no estoy preparada para enseñarle, para poder mostrarle qué camino debe de seguir y de qué manera debe de hacerlo, ¿no? Entonces, siento que en estos tiempos de pandemia, pues, precisamente es difícil que los maestros y las maestras hayan creado esa empatía para que se dirijan al niño o a la niña, pues, de manera exacta, de manera en la que el papá y la mamá solamente le tenga que dar acompañamiento a esa persona, ¿no? Entonces, creo que entre mujeres debemos de tener que apoyarnos, tenemos que darnos la mano, ¿no? Creo que es momento en que a lo mejor las maestras que nos están viendo, pues, volteen a ver esa necesidad que tiene la madre de familia, ¿no? Que a lo mejor yo no puedo estar disponible de 8 de la mañana a 12 del mediodía dándole seguimiento a lo que manda la maestra, los audios, los videos, el acompañamiento por WhatsApp, ¿por qué? Porque a esa hora tengo que trabajar, ¿no? Entonces, viene esa otra contraparte, ¿a qué hora le voy a enseñar a mi hijo, no? Lo que tiene que aprender, ¿en qué momento del día voy a estar disponible para él, no? Entonces, son muchas cuestiones. También está la otra contraparte, ¿cómo una madre de familia le va a enseñar a su hijo o a su hija? Si a duras penas fue a segundo de primaria, o no simple y sencillamente no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a recurrir? ¿A dónde voy a voltear para que pueda apoyar a ese niño o a esa niña? Y también vienen aunado otras cuestiones, ¿no? No tengo internet, no tengo un teléfono celular digital de los que están saliendo para poder comunicarme con la maestra o con el maestro, ¿no? No tengo computadora. El maestro me está pidiendo una investigación. ¿Cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a obtener esa información, no? Entonces, son tiempos bien difíciles que si cada uno nos ponemos a reflexionar desde los ámbitos donde nos encontramos, pues vamos a ver que de verdad que son bastantes momentos, bastantes situaciones en las que se va a ver reflejada el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que va a haber muchísimo, muchísimo más que antes de la pandemia, un rezago educativo en nuestro país, porque frente a este panorama de verdad que las maestras y los maestros están haciendo su mayor esfuerzo para que los niños y las niñas sigan aprendiendo a pesar de que no estamos en clases presenciales, ¿no? Pero también es muy lamentable mencionar que hay maestros y maestras que solamente están realizando sus cuadernillos por realizarlos, ¿no? Que no están poniendo un empeño, pues como debería de ser para que los niños y las niñas estén aprendiendo, ¿no? Hay maestros que a lo mejor ni siquiera están dando acompañamiento a sus alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no tienen los medios, no hay momentos en los que puedan poder visitarlos porque también la SEP o las reglas de operación son así, ¿no? No pueden visitar a sus escuelas, no pueden visitar a los niños en casa. Entonces, ¿en qué momento o cómo vamos a hacer para que la educación, pues, continúe avanzando y sigan aprendiendo nuestros niños y nuestras niñas? Entonces, en casa, los padres de familia somos considerados una figura de autoridad para ellos, pero cuando hablamos en cuestiones laborales, de educación, de cuando hablamos de valores, ¿no? De que deben respetar, de que deben de levantar sus cosas, limpiar. Pero cuando tú les dices que tienen que hacer esta actividad que les dejó el maestro, conforme yo lo entienda, pues ellos no lo van a hacer porque ya tienen como esa figura del maestro, de la maestra como máxima autoridad, ¿no? Entonces, creo que son cuestiones que, pues, hay que poner sobre la mesa y son diferentes panoramas que se van a ver muy afectados, pero en verdad que el rezago educativo va a seguir ahí, ¿no? Muchas gracias, Patti, por tu reflexión. Le damos la palabra para esta última pregunta a Sol, por favor, Sol. Bueno, para terminar, lo que decía Patti, ojalá y de verdad nos vieran como autoridad, porque creo que también se ha perdido eso, ¿no? Los alumnos muchas veces no nos ven ya como una autoridad ni del conocimiento. Sí es muy grave lo que pasó, bueno, lo que estamos viviendo, pero también puede ser como una oportunidad. Yo decía en otra charla que nosotros estamos entrando a las casas de los alumnos, que a lo mejor son muy pocos, pero sí estamos entrando a través de este medio. Y también los papás, yo he tenido interacción con los papás, porque están, pues, ahí, obviamente, alrededor de sus hijos cuando reciben clase. Y la verdad es muy interesante ver cómo ellos también participan. Y yo les permito que interactúen con la clase. Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad de demostrar que se está trabajando, que sí tenemos muchos problemas y uno de los problemas que veo con la pandemia, como bien nos dice la pregunta, es que nuestros jóvenes están entrando a trabajar, están en el sector laboral. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya es más difícil también rescatarlos. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar con la cuestión de, ah, pues, ya estoy trabajando, no me pidieron mis papeles, ya estoy ganando dinero, ¿para qué voy a continuar estudiando si nada más me quitan mi tiempo? ¿No? Entonces, eso es muy triste para nosotros como docentes. Es el tratar de abrirles la visión de que el estudiar no solo es para ganar más dinero, si no es por la cuestión de sentirse satisfecho contigo mismo, con todas tus aspiraciones, ¿verdad? Pero obviamente que eso, la realidad es eso, que nuestros chicos ya están viviendo la parte laboral y que obviamente es algo que les gusta porque están percibiendo un ingreso que, bueno, a lo mejor no todo, pero alguna parte de ese dinero puede ser para ellos. Pero, bueno, algunos sabemos que totalmente se está entregando a las casas porque, como bien decía Patti, ¿no?, ¿cuántos sectores desafortunados están perdiendo trabajo? Y nosotros, como docentes, es lo primero que tenemos que agradecer, ¿no?, de que tenemos un sueldo que afortunadamente sigue íntegro, ¿no? Y, bueno, y otras cosas de lo que se puede estar perdiendo con lo de la pandemia es como lo que decía Vygotsky, la parte social. ¿Qué tan importante es esta parte que, por más que nosotros queremos o querramos o que estemos buscando en nuestros hijos, no lo tienen? Por ejemplo, en mi parte personal es, tengo una hija y no puede interactuar con otros niños de su edad. No tenemos, a lo mejor sí tienen las primitas y eso, pero nos están diciendo, estás aislado. Entonces, ¿cómo es su medio de interactuar? La computadora. Y antes que nos decían, ya, deja en paz esa computadora o el celular, pero ahora, ¿cómo le digo eso? O sea, yo que más quisiera que mi hija agarrara y se pusiera a leer, ¿verdad?, y que todo el tiempo, pero pues, obviamente es una niña de 10 años que necesita estar interactuando con el otro, con un niño de su edad. Y la verdad, no sé, y su medio de interactuar ella es a través de los juegos de internet. Y entonces, ese es un medio en el que se está desenvolviendo. Pero nosotros, como mayores, sabemos todo lo que hace falta de relacionarse con el otro. Y cuando están en clase, como también decían mis compañeras, la parte del aprender en pares. Pues, nosotros en bachillerato se aplica esto del aprendizaje en pares. Y ahorita, pues, también tendría que ser de parte, de forma virtual, pero es muy complicada. Entonces, yo para terminar esta pregunta, es esto, ¿no? Se está perdiendo lo social, lo de interactuar, lo del contacto. Yo que soy mucho de contacto, que obviamente con mucho cuidado y eso de intercambiar, a lo mejor gestos o cualquier movimientos físicos, pero esa es la parte que creo que nuestros alumnos, aparte de todos los conocimientos, como dice Patty, del rezago que se va a tener, pues, está esta otra parte de la convivencia con el otro. Todo lo que se aprende con el otro. Porque muchos sabemos que más se aprende, en algunas ocasiones, escuchando a mi compañero, que es lo que realmente me está diciendo el maestro, ¿no? Porque aprendemos de cómo se expresan nuestros iguales. Entonces, yo creo que esa es la parte que no he encontrado, por lo menos yo, en forma personal, el poder satisfacer eso en mi hija o en nosotros mismos. Yo, me dice mi marido, nada más vas por las tortillas y te quedas una hora platicando. Le digo, pues sí, porque necesito platicar con alguien, aunque sea con cubrebocas, pero de verdad es algo que sí lo necesito. Y, bueno, yo creo que todos necesitamos esa parte del convivir con otros seres humanos que nos retroalimenten de nuestro trabajo y, obviamente, de nuestra formación, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi aportación a esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Creo que nos dejan varias reflexiones. Muchas gracias. de acompañarnos más, de voltearnos más, de un trabajo de empatía. Esta pregunta que se hacía, ¿cómo una madre de familia va a enseñar si llegó a la segunda de primaria? Creo que nos deja, plantearon ustedes escenarios que compartimos algunas, las otras tienen otros escenarios, ¿no? Mucho más complejos escenarios de violencia familiar, etcétera. Entonces, les agradezco muchísimo sus reflexiones y que nos hayan compartido su vida, su día a día. Creo que es muy importante porque quizá muchas maestras, pues, ven en ustedes, ¿no? Un espejo. Siempre en el conversatorio, al final, pedimos que nos hagan alguna recomendación, que puede ser un libro, algún material, alguna película. Entonces, pues, vamos a seguir con esa tradición de pedirles esta recomendación y ya sería muy, muy breve. Después de esto, voy a leer algunos comentarios. Pero antes, Bere, por favor, una recomendación. Bueno, bueno, como soy de formación abogada, Sí me gustaría invitarles a conocer todos los lineamientos que debemos tener para cuidar de nosotros y, por supuesto, seguir tutelando el derecho a la educación de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, es necesario continuar actualizándonos. Como tal, en esta ocasión, no voy a recomendar la película, un podcast y demás, porque considero que también en la red tenemos, pues, acceso a todo ello. Entonces, es más que nada una invitación a que los docentes como formadores de quienes ya son partícipes de la sociedad, nuestros alumnos, pues, tengamos lo necesario para poderles brindar a ellos lo que necesitan en su día a día y en un futuro. Pues, también recalco la petición a la autoridad correspondiente de poder revisar la norma oficial mexicana 035 y esta sí es recomendación, pues, a todo el personal educativo, los administrativos, docentes, de poder darnos ese apacho, ese respiro, esa atención con nosotros, con nosotras, sin sentirnos culpables de establecer el límite, de respetar nuestros horarios, aunque nos cuesta, aunque decía muy bien Patty, entendiendo los contextos de nuestros alumnos, sabiendo que no todos tienen un horario laboral establecido, como tal, de 9 de la mañana, 2 de la tarde, pero sí es necesario que también las docentes respiren de las labores domésticas que tienen y, pues, de esta jornada laboral que se ha extendido hasta 15 horas o más en cargas administrativas, que los docentes sabemos que realmente, pues, algunas no son lo que se requiere en este momento, y, pues, pues, es eso, ¿no?, el no sentirnos culpables y, como decía también nuestra compañera Marisol, seguir haciendo esos acompañamientos entre academias, entre amigas, entre mujeres, que nos faciliten, ¿no? Si yo ya, y yo les digo en reiteradas ocasiones a mis compañeras, a mis amigas, yo ya tengo un formato en Excel para poder ir evaluando de manera más rápida, más fácil, se los comparto. Y ese solo hecho que a lo mejor hace la diferencia entre alguien que tiene 11 grupos, que tiene 8 grupos, que tiene doble jornada laboral, pues, le va a minorar la carga y le va a facilitar, ¿no?, el hecho de no tener en este momento a lo mejor esa guía, de dónde consigo este formato para que me facilite, bueno, pues, es entre nosotros mismos y nosotras mismas que vamos a encontrar, pues, lo mejor para sobrellevar esto. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Bere. Sol, por favor, tus recomendaciones. Bueno, pues, viendo el enfoque de docente, sí les podría recomendar una película que me impactó mucho y creo que a cualquier sector, de diferente forma, nos llegaría este mensaje. Es una película mexicana, antigua, que se llama Perfume de Violeta. No sé si lo han visto, creo que es una película en la cual marca muchas cosas de mujer. O sea, el papel de mujer maestra y tener alumnas mujeres, ¿no? Y, bueno, yo creo que esto significaría mucho, siempre hablo de esta película, porque me impactó y no, a lo mejor, afortunadamente no estoy en ese sector en el que se representa la película, pero de otras formas yo creo que sí tenemos las mismas circunstancias, o los mismos problemas o parecidos. Eso sería. Y el libro, ahorita estoy también con mis alumnas y con mi hija leyendo el libro de Ana Frank. Yo sé que es algo muy sencillo, una lectura muy sencilla, pero creo que tiene mucho que ver con el encierro, ¿no? Obviamente, les digo, encontrar semejanzas de lo que vivía en ese momento Ana Frank a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, con mis alumnos también lo estoy leyendo ahorita por lo que significa el estar en esa situación. Yo le digo, obviamente, no sé, no es para, la diferencia es que Ana Frank podía escuchar el bombardeo y eso y saber que podía morir en cualquier momento, y nosotros tenemos la fortuna de saber que si me quedo encerrada, si no me estoy arriesgando y eso, puedo mantenerme viva, ¿no? Pero yo creo que hay algunas cosas que podemos retomar de ese libro, ¿sí? Y, bueno, esas serían mis recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, Sol. Patti, ¿tus recomendaciones, por favor? Bueno, pues yo nada más quisiera cerrar mi participación, a lo mejor no recomendando un libro, no recomendando una película, pero sí pudiera decir que es momento en el que tenemos que voltear a ver las diferentes realidades que se viven en cada uno de nuestros hogares de nuestro querido país México, ¿no? Son unas realidades muy distintas y en estas ponencias, en este tipo de ponencias podemos darnos cuenta. Ustedes hablaron desde una perspectiva como docentes, yo la hablo como, desde mi perspectiva como mujer formada en el área de comunicación, ¿no? Pero también hay otra realidad allá afuera, a la vuelta de la esquina, de una mujer que tiene tres hijos, que no tiene esposo, que tiene que trabajar. Pero también está otra mujer ahí en la esquina que está a cargo de sus nietos porque su mamá se fue a trabajar a la ciudad, ¿no? Y pues nada más como compartir unas pequeñas frases que mi equipo de compañeros de la Radio Comunitaria Chinaca, pues escribieron para todas las mujeres que conmemoramos este Día Internacional de la Mujer 8 de marzo, que dice, lo que queremos son medios operados por mujeres, medios que difundan mensajes donde las mujeres seamos protagonistas de nuestras vidas. Medios que problematicen lo que otros medios ven normal, como el alcoholismo, la violencia digital, la música misógina, la desigualdad en las labores del hogar, la desconfinación sexual de las mujeres. Y también queremos medios donde se nos pregunte a las mujeres qué es lo que queremos para nuestras vidas. Medios que no hablen de nuestros cuerpos o de nuestra belleza, sino de las capacidades que tenemos como mujeres. Y también queremos que existan medios que nos ofrezcan información sobre la sexualidad, la reproductividad libre de prevencios machistas. Simple y sencillamente queremos medios que nos respeten como lo que somos, mujeres. Y con eso cierro mi participación. Pati, muchas gracias. Gracias por compartir lo que hizo tu equipo de trabajo. Me parece fundamental el papel de los medios de comunicación. Yo les recomiendo un libro que casi acaba de salir, que es Educación y Pandemia, una visión académica. Lo encuentran en el ISUE, en la página del ISUE. Lo pueden descargar de manera gratuita. Bueno, quisiera yo, nada más para cerrar, compartir con ustedes, que bueno, las saludan, las felicitan. Y algunos comentarios. Por ejemplo, Lorena Salazar nos dice, los problemas de conexión es una de las principales dificultades y qué hacer ante eso. Julisa Vázquez nos comparte, en la Sierra Norte de Puebla, comparto todas las experiencias. No es una zona urbana, completamente estamos en un pueblo. Lo que se vive es diverso y en ocasiones complicado. Susana de la Torre, considero que en estos momentos la solidaridad es indispensable. María de las Mercedes Olivares, de la zona escolar 038 de Yehualtepec, primaria. Efectivamente no ha sido fácil adaptarnos a la nueva forma de trabajo. Hemos ido aprendiendo y acercarnos al uso de la tecnología. Ana Arguello, Patricia, ha tocado usted un tema muy sensible y una realidad que pocos quieren ver. Mi respeto para usted. Braulia Guerrero, desafortunadamente ahora se puede ver más las brechas que tienen que enfrentar los alumnos, pero también hay maestros que se enfrentan a problemas que rodean a su propio contexto escolar. Mari Velázquez, en mi humilde opinión, afecta más el área educativa, ya que en educación presencial brindamos más acercamiento a nuestros alumnos. El de jugar juntos, un abrazo, interactuar con sus compañeros. María de las Mercedes, el diseño de cuadernillos contextualizado es fundamental. El acompañamiento docente es importante. Pues agradezco muchísimo la paciencia. Sabemos que tuvimos algunos problemas o quizá los seguimos teniendo de sonido, etc. Gracias por la paciencia, gracias por acompañarnos en este día. Estamos hasta ahorita en YouTube, 330 compañeros y compañeras que han estado siguiendo este conversatorio. Que, bueno, las compañeras abrieron su vida, sus experiencias para compartirlas con nosotros. Muchas gracias, maestra Excel, te dejo la palabra y agradezco muchísimo, Bere, Sol y Patti, que no sea la primera vez, que sean muchas las que podamos sentarnos en este espacio para seguir compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través del YouTube. Y que, bueno, pues decirles que el conversatorio itinerante justamente tiene el objetivo de encontrarnos, de hacer espacios que nos permitan escucharnos los unos a los otros. En especial este conversatorio ha nacido por la necesidad de esta secretaría de atender justamente la alerta de género que desafortunadamente tenemos activa en el Estado. Y bien como una tarea fundamental que es el intercambio con personas que están interesadas, que están formándose, que tienen justamente muchas miradas desde donde estén. Y creo que en esta ocasión tuvimos una riquísima conversación, ya que escuchar a todos los actores educativos desde la parte docente, pero también desde la parte materna, en este caso con Patti. Y bueno, también decir, por qué no, que finalmente todos los procesos están todavía en camino, nada está escrito, aún nos falta un trayecto por recorrer, no solo con la pandemia, sino en la educación en general, un esfuerzo tremendo que se está haciendo justamente por parte de la secretaría de tratar de buscar estos espacios para que podamos aprender también de nuestras, y de nuestras figuras educativas en donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues desear que este día 8 de marzo sea un 8 de marzo en donde podamos escuchar a las mujeres, sus necesidades, también sus luchas, y por qué no aventurarnos a entenderlas a profundidad para poder cambiar el sistema que en este momento probablemente no permite que las mujeres puedan vivir libre de violencia y que justamente quisiéramos que esto parara, ¿no? Entonces, por un lado, agradecer a nuestra moderadora, Adriana García Mesa, a Patti Emiliano Franco y a Radio Sinaca, quien estuvo con nosotros, a Marisol Tejeda, que bueno, también desde todo el colectivo de su bachillerato ya están presentes, y a Vera Colín, quien ha sido un referente también en el municipio de Chignahuapan. La Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico, Asesoría de la Escuela y Formación Continua, la cual depende de esta Subsecretaría de Educación Obligatoria, enmarcada en esta Secretaría de Educación en el Estado de Puebla, agradece infinitamente su participación, su apoyo, y esperamos que nos apoyen también participando en la conferencia de las 12 y media, en donde vamos a tratar un tema sumamente sensible, que es cómo hablar con las niñas y con los niños acerca de la violencia y el abuso sexual. Este día decidimos tocar ese tema, puesto que muchas de las figuras educativas somos mujeres, y quienes normalmente expresamos estas inquietudes por poder encontrar cómo atender estos temas que son sumamente sensibles y que requieren de reconocimiento, y bueno, que finalmente nosotros, al ser este elemento que está muy cercano de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, pues muchas veces nos enteramos y buscamos esta forma de resolver, ¿no? Entonces, desde aquí, desde la dirección, un abrazo para todos y todas, y sigamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.